saludos croqueteros y bienvenidos a la séptima edición de la team croquet championship donde se disputa una pelea voy a coger sobres del lado izquierdo porque el lado derecho lo tengo reventado donde se disputa una pelea entre las tres ediciones de cielos evolutivos chilling rain y estilos de combate si no habéis visto los vídeos anteriores os dejamos un link por aquí o en la descripción para que vayáis a ver los que han salido cosas muy chulas vamos allá empezamos con estilos de combate a ver qué toca hoy seguir dándonos mucho amor chicos y chicas darle al botón de like y suscribir para que sigamos haciendo vídeos y haremos un súper sorteo de códigos agua gliscor bruno mostaz a estilo fluido glamiao corefish scatterbug cubon moor crow se slip it en reverse hollow y como última carta un prime ap bueno como invitado especial tenemos a mí que llevamos teniéndolo varias varias en varias ediciones en varias peleas ya que aquí se ha escapa uno y no le hemos pedido suerte ni le hemos dado en los piecitos ni nada y por eso a lo mejor no nos ha salido lo que tenía que salir en el chilling rain que es la que por la que yo he apostado has apostado por estilos de combate y vas ganando de momento pero chilling rain yo sigo esperando que llegue aquel slow bro que lo estoy buscando lo estoy buscando lo estoy buscando como loco eléctrico agua pues ni para ti ni para mí expedición uniform melanie single strike scroll of piercing y graduado escolar aaron blitzel lapras bounsuit venipid globopus como revés hollow y como última carta un pasimian con su bobel no se llama el chiquitín este me parece que me parece que sí solo justo vale 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 primera ronda de esta séptima batalla vamos con cielos evolutivos una dos y tres agua ahora que me estás pegando una paliza tú con este juego máscara de los espíritus palpito gol tak tengo un palpito me da el palpito de que va a ser algo bueno sableye teddy ursa marip zorúa tentacool from school wishy washy en revés hollow y se palpito oh smirgol vaya smirgol menuda smirgol volvamos con estilos de combate estilos de combate séptima edición la team croquet championship edición lucha al juego dark porque la cambiaste si llevas todo el rato aunque no vale todo el rato la misma no sé no es emocionante kit de acampada sidra pergamino vorágine golpe fluido graduado escolar monkey slowpoke de galar al solecito fomantis remorade kibon uuuu entei me encanta este pokemon y me flipa la carta que guapa y como última carta slowuro de galar dios como mola este entei esto ha sido estilos de combate madre mía estilos de combate tío yo no sabía que molabas tanto pues pillaremos alguna más de estilos de combate me ha gustado volveremos a tener estilos de combate en el canal me está cautivando en esta guerra está siendo muy fuerte estilos de combate un dos tres agua bueno uuuu esa lucha ahí esa lucha ahí policon 2 weeding gloves karen's conviction marip larvesta delibird dearling aren the viper como reverse hollow que es rara y como última carta kecleon bueno bueno tercera ronda de la séptima batalla vamos con cielos evolutivos ese rayquaza ahí que es que mola hasta el paquete de esta edición mola hasta el paquete un dos tres yo digo fuego eléctrico esa lucha muchos de lucha han salido la otra ya de hoy helado suerte scrafty medalla hoja nieve bergmite roguenrola flabebe soablu litleo subat como reverse hollow y como última carta un tropius hay filtraciones que dicen que tropius tendría que haber sido la evolución del final de chicorita y la verdad es que hubiese molado un montón que fuese que fuese como la versión masculina del megan no se llama megane la evolución de bailiff chicorita bailiff y megan creo que se llama bueno pues esa es la versión como de mujer y molaría que la versión de hombre fuera la de tropius porque se parecen un montón eléctrico nada ni para mí vale 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 pues última ronda estilo de combate enfoque de corelia por agli honscrau tepig glamiau silicobra frilish hundur slobro de galar como revest hollow que es rara y a edgy slash bueno de momento yo diría que va ganando por entei porque entei me flipa pero no ha salido nada muy potente la verdad de momento un pokémon de chicorita se llama meganium meganium no megan claro que sí megan es el renault un dos tres con dita inglés fuego crushing gloves no sé si he visto algo negro ojito ojito rugged helmet steenie golet crab roller spheel venipede furfrú spiral energy de reverse hollow que me encantan las energías reverse y un malamar pues uff miu piedrecillos dale caña miu dale caña miu hay los cielos evolutivos estaría bien la verdad que saliese algo guapo aquí ahora para que gane y se ponga la competición y se ponga la competición que estén todos ahí porque iba ganando estilos de combate de una vamos agua fuego ya no hay forma de recuperarlo ya me has ganado skiplum medalla elemental hered heredier heredier litleo ibi cutie fly hitmonchan lotad montañas tormentosas como reverse hollow y como última carta un cibul por eso era negra uff pues pues vaya batalla más más floja la verdad no sabría decir quién ha ganado esto es cielos evolutivos hombre diría que estilos de combate por el ente porque la energía no va a ganar un ente no sé qué pensáis vosotros pero vamos yo creo que ha ganado ha ganado otra vez estilos de combate sí yo creo que sí así que nada si queréis entregas más emocionantes mirad las anteriores que han salido cartas más buenas y esperad las siguientes que todavía faltan unos cuantos y tienen que salir cosas muy chulas así que nada suscribíos al canal darle like y el team croquet colecciona de nuevo